Lo que veo es que los políticos que más experiencia tiene dentro del Partido Socialista, los que saben que esta decisión de Sánchez implica algo más, esta concesión es algo muy grave y muy preocupante para España, porque no estamos hablando solo de una escenografía, estamos haciéndole el juego a los separatistas, estamos ayudándoles a dar oxígeno a esa campaña internacional que quieren hacer, de que hay un conflicto, de que España no es democrática, de que España sigue anclada en la época de Franco, de que aquí no se respetan los derechos fundamentales, lo cual Pedro Sánchez a nombrar un mediador está siguiendo el juego a los separatistas y es sumamente grave, yo creo que hay millones y millones de españoles que no entiende esta decisión del presidente del gobierno, no entiende esto de jugar con las palabras, porque hablar de un relator, sabemos perfectamente que los independentistas siempre han jugado con las palabras y siempre nos han ganado en lo que es la propaganda, porque el gobierno de España ha estado durante años mirando para otro lado, el seguirles el juego utilizando este tipo de palabras es sumamente perverso, yo creo que la estrategia ahora mismo del gobierno de España está dejando a todos desconcertados y aquí no queda más remedio que apoyar la convocatoria del señor Rivera, del señor Casado para este fin de semana y decir que estoy muy de acuerdo con que el presidente del gobierno ahora mismo está humillando a los españoles, está avergonzándonos a todos por seguirle el juego a los separatistas y sinceramente la solución es compleja si el bipartidismo no da un paso hacia adelante, la solución en este país es cambiar la ley electoral y que los nacionalistas dejen de chantajear desde el Congreso de los Diputados, porque lo único que estamos viviendo ahora mismo en España es un chantaje para sacar adelante unos presupuestos que permitan a Sánchez seguir en la moncloa.